Se da la partida de la cuarta del programa. Va saliendo por segunda línea Madame Montespan en busca de la punta. En el segundo lugar se va ubicando el Chaski. Tercero ganando terreno por el lado de afuera Irwin. En el cuarto lugar Jack Bauer, luego Soy Canela con Palafox. Así recorren los primeros 300 metros Irwin por fuera y por dentro Madame Montespan quedaron peleando. En el tercer lugar el Chaski, cuarto Jack Bauer, quinta Soy Canela con Palafox. Van llegando a la altura de los últimos 500 metros Madame Montespan e Irwin continúan peleando. En el tercer lugar el Chaski, en el cuarto puesto Jack Bauer. En los últimos 250 Irwin por el lado de afuera va sacando un cuerpo, cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar Madame Montespan en los últimos 120. Irwin escapó, dos, tres, cuatro cuerpos. El segundo lugar discutido, el Chaski con Madame Montespan, primero Irwin. Segundo el Chaski, tercera Madame Montespan de la mano con Jack Bauer. Luego Palafox y Soy Canela. Gana la cuarta del programa el número 7 Irwin con la monta del jinete Uber Boca Negra.